Nadie nos para con Beto Cacela. Rock and Pop. Hola Beto. Hola Beto. No se rompen los códigos de las personas. Buen día, buen día oficialmente. Espero, de verdad, esperamos que sea el mejor miércoles de la vida para ustedes. Que se traten bien en este miércoles a ustedes mismos, a ustedes mismas. Yo, personalmente, me vengo tratando divino, de un buen tiempo a esta parte. En el sentido de tratarse bien, de ser indulgente cuando haga falta con uno mismo. Es decir, si vos buscas indulgencia o indulgente en el diccionario, en Wikipedia, es la indulgencia de la facilidad de perdonar o disimular las culpas o los errores. Y uno tiene que tener indulgencia también para perdonar alguna de los errores, o a veces no estar a la altura de algo y no vivir flagelándose. No hay que quejar, y sobre todo para atrás, no hay que quejarse de que por ahí macanas que nos mandamos por falta de experiencia. Es inevitable, en general, mirar para atrás y verse a uno mismo, uno mismo actuando como un estúpido, como una estúpida. Es más, dicen algunos que si mirás unos años atrás y no te avergonzás un poquito de alguna pavada que hiciste, es que no creciste como corresponde, que no evolucionaste. Por ahí seguís siendo el mismo estúpido, estúpido, que cuando cometiste aquel error. Pero además también en la vida diaria, no en el día a día, por ahí como tres, cuatro veces por día decís, qué boludo, qué boluda, porque por ahí tenías que llevar ese comprobante para el trámite que tenías que llevar y no lo llevaste porque se te pasó de pagar ese impuesto que vencía ayer, porque no sabés dónde dejaste el celular. Y te decís a vos mismo, ahí te empezás a dar manija, que algo está mal, que las cosas te están agrumando, que te tenés que tomar algún energizante porque no estás rindiendo, o que te tenés que tomar magnesio porque te olvidás de las cosas. Pero si te pones a pensar, estás afrontando un montón de estímulos que demandan tu atención, que nunca había habido tanto estímulo en la historia de la humanidad como ahora. Que la red, que el mensajito, que tu jefe, que los chicos, que haces la lista de supermercados. Si te fijás bien, hay momentos que estás haciendo tres cosas al mismo tiempo. Estás haciendo algo, te entró un mensaje, vas a empezar a contestar, le contestás, te enganchas con el tema de que te mandó el mensaje. Viene tu pareja y te pregunta que qué van a hacer con tal cosa. Al rato ya te olvidaste de lo que estabas haciendo antes que te manden el mensaje. Y pasa. Y lo que pasa es que no podés estar en toda, eso pasa. No podés estar en toda, es así de simple. Y todos los días te decís que lo tenés que cambiar, que te tenés que organizar, que así no podés seguir, que no estás rindiendo. Y te das manija. Y te volvés a decir, qué boludo, qué boludo. Los especialistas dicen que la mayoría de la gente que está en el aparato, digamos, la actividad y la productividad, no el jipón que se fue a vivir al bolsón y le he hecho con huevo todo, tiene un poco de déficit de atención por estrés por ansiedad. Es normal, no te preocupes. Así que no te lo tomes tan a la tremenda, es un mal de estos tiempos. Te está pasando la vida, nada menos. Y vos le pones el pecho a lo mejor que pones. Así que tratate bien, no te digas todo el día qué boludo, qué boluda, porque lo que suele pasar es que te lo terminás creciendo. Te deseamos el mejor miércoles de la vida. Te deseamos el mejor miércoles.